¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Feliz Navidad... no, feliz Navidad no. Así empiezo el año, equivocándome y riendo, riendome de mis errores. Vamos otra vez, como si esto no hubiera pasado. A ver, 5, 4, 3, 2. ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Feliz año, ya es 2023. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. La verdad que creo que debemos empezar el año con energía, con agradecimiento, con propósitos. No el ir al gimnasio y pagar la mensualidad. O sea, no, no. Más bien con cosas que realmente queramos, queramos a largo plazo. Y de eso quiero hablar de hoy. Ay, ¿qué me pasa? Yo sé que me gusta abordar como diferentes temas. Les comparto viajes, les comparto actividades, les comparto pláticas con profesionales. Y que dentro de este blog quiero platicarles qué ideas traigo para este año. Y bueno, mis planes generales para este 2023 es, bueno, estar unos días más en el programa de hoy. Ya está a punto de regresar mi Andréita Escalona. Gracias por prestarme unos días tu silla, tu silla en el programa. La verdad me la he pasado muy bien. Te extrañé porque siempre con quien platico es contigo. Eres una mamá preciosa. Gracias a Dios tu niño nació con salud. Y bueno, ahora sí, ahora sí la vas a sentir, mi reina. A chambear, este, durmiendo tres horas y levantándote a darle de comer. Y es pesado, por eso te decíamos, duerme, mi reina, duerme, mi reina. Y aguardo muchos temas de mamá aquí dentro de mi blog. Así que las dudas que tengas, sabes que sea lo que sea, me puedes llamar. Oye, y bueno, además de despedirme ahora dentro del mes de enero de esta participación que he tenido en el programa de hoy, que estoy agradecida con cada uno de ellos. Me tratan como en familia, me hacen sentir, este, bien. Nos reímos, compartimos consejos, compartimos momentos difíciles que todos, como seres humanos, tenemos. Y les agradezco mucho a cada uno de los conductores, a la productora, Gali, Andy, este, Legarreta, Andréita Escalona, Andy Rodríguez, este, Negro Araiza, Paul, Arad. La verdad, no me gusta decir nombres porque siempre se me olvida alguien, Tania Rincón, que ya regresó de Qatar desde diciembre. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por el cariño con el que me reciben y por hacerme sentir en familia con ustedes. Y bueno, invítenme siempre que quieran. Yo feliz, feliz de participar con ustedes. Pero bueno, sigan la gira de OV7. La gira de OV7 me tiene muy emocionada. El contrato original era un contrato de 30 fechas. Y gracias a Dios de septiembre a diciembre hicimos 25. Entonces, pues prácticamente ya estaría acabando la gira, ¿no? Sin embargo, vienen dos auditorios nacionales ahorita en enero. Estoy muy emocionada. Estoy muy nerviosa porque han sido, pues, ya mes y medio de no estar arriba del escenario en el concierto. Así que a desempolvarnos, a ensayar, ya saben que somos muy disciplinados en ese sentido. Agarrar otra vez condición, ¿no? Que, bueno, ahí empecé el año también haciendo ejercicio, que para mí, saben que tengo dos hermes en la columna, y para mí además es como de prescripción médica, ¿no? ¿Qué creen? Bueno, febrero está apartado. Mulatita, ni modo. Creo que no lo has dicho abiertamente, no lo sé. Pero la mulatita se nos casa a finales de enero y apartó todo el mes de febrero para su luna de miel. Entonces, pues, no podíamos hacer giras sin la mulata. Entonces, en febrero, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Santa Claus nos regaló a mis hijos y a mí un viaje al Polo Norte. Me los llevo a Finlandia, a la villa de Santa Claus. Estoy, creo que estoy más emocionada que ellos. Y ellos, pues, ya de 8 y 7 añitos, creo que van a aguantar perfectamente un viaje tan largo. Estoy muy, 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 muy emocionada de este viaje. Ha sido difícil la gira, lo tengo que decir, porque de venir 24 por 7, de estar todo el tiempo con mis hijos y ser su maestra y su mamá y la de educación física, la de música, ¿saben? Pues ahora están ellos en la escuela casi todo el día. Vale llega varios días, inclusive, 5 de la tarde de la escuela. Y como que me ha faltado tiempo con ellos, porque los fines de semana hemos tenido, gracias a Dios, gira, 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 pero no siempre pueden viajar conmigo. A veces llegamos los lunes, a veces nos vamos el viernes temprano, hay shows que han sido jueves y nos ligamos a las siguientes ciudades. Entonces, a nivel familiar, sí ha sido complicado. Sin embargo, mis hijos me han apoyado, de verdad, estoy agradecida con ellos y la oportunidad de este viaje, pues de estar los tres solitos va a ser maravillosa, maravillosa. ¡Gracias, Santa! ¡Te quiero! Y en marzo, además, en marzo regresamos ahora sí a la agenda apretada con OV7. Vienen los conciertos OV7 de Estados Unidos, 12 ciudades, 12 ciudades confirmadas. Por ahí nos vamos a estar viendo. Hay tres y hasta cuatro conciertos por fin de semana. Muy emocionados. Creo que es la primera vez que se concreta una gira en Estados Unidos con tantas fechas, así, bloque, mes de marzo, literal, apartado, todo Estados Unidos. Me preguntaban, oye, Mariana, entonces, ¿te vas el día primero y regresas el 31 de marzo? Y yo, no, 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 no soy mamá, no puedo dejar a mis hijos. Nuestro staff, por ejemplo, sí hace el esfuerzo de irse todo el mes. El caso de Erika, no sé qué vaya a ser. Digo, soy joven maternal, igual se lo puede llevar todo el mes y está bien. Digo, yo ya pensando en voz alta, ¿no? Y Fran irá a alcanzar. Pues no sé, la verdad no sé, no lo hemos como platicado. Pero, por ejemplo, el caso de Lidia mío, que sí lo platicamos, es bien cansado, pero tenemos que estar yendo y regresando porque nuestros hijos ya están en una edad donde no puede faltar la escuela, pues donde no nos podemos ligar ahí todo el mes. En mi caso, además, sobre todo, bueno, su marido tiene que salir a hacer las cirugías y todo eso, pero en mi caso, pues no tengo a nadie más que me ayude. Nadie más. Mi papá está en Cancún, como ya se los he compartido anteriormente. Este, pues su trabajo no le permite venir a plantarse todo el mes a la Ciudad de México. Y, este, entonces, bueno, va a ser un mes pesado, pero muy contenta de retomar nuevamente la gira al 100%. Y en abril vienen sorpresas porque vamos a seguir visitando la República Mexicana y, este, pues manos a la obra. Abril, mayo, junio, yo creo que vamos a estar todavía alrededor de la República. Muy, muy, muy contenta con estos planes. Y me preguntan mucho, Mariana, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer después? La verdad, todavía no lo tengo claro. Pero les voy a decir por qué. Me encantaría regresar a lo musical. Sin embargo, al venir de esta gira tan apretada en fechas, no es como cuando estábamos con OV7 o Cabá o con el 90s, que sobre todo el 90s el escenario era tan grande que era imposible moverlo de un día al otro. Entonces, era una ciudad por fin de semana, una ciudad cada 15 días. No, no era jueves, viernes, sábado, domingo. Y al venir de una gira tan apretada, la verdad, lo que menos se me antoja es ligarme a grabar un disco para no estar los fines de semana, ¿no? Este, veo ahorita por el momento complicado esa dinámica para mí. Sin embargo, se me antoja muchísimo, muchísimo, muchísimo grabar canciones. En una de esas, pues voy grabando, voy sacando música a nivel digital y voy haciéndome de un repertorio propio que cuando ya está lista para salir de gira, pues ya me descansé unos mesecitos, ¿no? Ya apapache a mi familia. No sé, no sé. Uno propone, Dios dispone y el diablo lo descompone. También he pensado en teatro musical. Me gustaría mucho, mucho, mucho regresar al teatro musical. Me gustaría mucho, mucho, mucho que también me volvieran a invitar a hoy. No sé si vayan a hacer realities este año. Sé que cumplen 25 años. ¡Felicidades! He hablado mucho del programa hoy. Estoy muy contenta. Me encanta participar. Y, bueno, en una de esas me vuelven a invitar terminando la gira y un periodo de tiempo. Yo, bueno, feliz, feliz voy. He estado feliz, como ya se los mencioné. Pero la verdad es que no tengo como el resto de mi año muy claro, muy claro. Yo que soy tan hiperactiva y que siempre estoy como pensando un paso adelante, no significa que no tenga otros planes. Lo que pasa, bueno, ya saben que tengo mis tiendas de disfraces. También no he tenido tiempo para, para, híjole, pues para hacer nada de las tiendas. La verdad, mi hermano lo ha hecho todo al 100% él. Sí, fue así de con permiso. Me voy de gira, tengo dos hijos, hago lo que puedo. Ahí te ves con las tiendas. Las ha sacado él al 100% adelante. Pero, además, tengo un negocio nuevo que abrí durante la pandemia y que es una agencia de comercialización digital. Ah, les voy a contar esta historia porque está bien padre. Un día, de repente, me acerqué con Cinepolis Click y les dije, oigan, bueno, pues el cine está cerrado, los centros comerciales están cerrados, los artistas estamos en conciertos, ¿por qué no hacemos transmisiones por streaming? Les encantó la idea. Entonces empecé a llevar junto con mi jefe, Alfonso Larriba, era nuestro jefe de marketing en Sony Music, el que revivió al grupo. Todavía era con Zona Vaselina cuando salió el disco de Te Quiero Tanto Tanto, de un pie tras otro pie, de Mírame a los Ojos. Él fue ese genio que dijo, es momento de transformar su imagen, de modernizar su música. Y él fue el que nos puso ahí en ese lugar. Le tengo muchísimo cariño. Él ha hecho grandes carreras como la de Faye, como la de Ana Bárbara. Bueno, se dedicó, después del pop, la de Benny Barras, después del pop, se dedicó muchísimo al ámbito grupero. Años, años, años. Fue director general de Univision, creo. Bueno, ya en Estados Unidos. Ya no, lo perdimos en México, ¿no? Y junto con él armamos un pool de artistas, entre ellos Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, y al final nos regalaron una canción con los Bukis. Entonces, organizamos el concierto y el lanzamiento de Mía y Eric Rubín. Fue la primera vez que la pudimos ver en un escenario, que no un escenario en estudio, pero en streaming, además. Su primera aparición ya como solista, en forma. Y, bueno, llevando estos eventos a Cinepolis Click y tratando de comercializarlos, las marcas empezaron a decirme, oye, pero además del streaming, me interesan posteos y me interesan a quién tienes en el pool. Y, claro, mi agencia era de talento y de eventos y de conciertos en la pandemia, ¿no? Y dije, denme cinco minutos. Y yo, trrr, ¿no? Y entonces empecé a scrollear y yo, y si les pregunto a mis amigos quiénes me dan chance de promoverlos, traigo esta marca. Y así empecé, no, oye, no sé qué, oye, no sé cuánto, oye, traigo esta marca, oye, quieren estos posteos, oye. Y todos lindísimos, creyendo en mí, bueno, y conociéndome también de años atrás, me dieron la oportunidad de empezar a promoverlos con las marcas que se iban acercando a mi agencia. Y, pues, estoy feliz. Estoy feliz porque ya han pasado dos años, mi agencia ha crecido muchísimo. Tengo un socio que se llama Edson. No se los he presentado. Al final voy a poner una fotito mía y de Edson. Llevamos 20 años de ser amigos. Él lleva 14 años de dedicarse a marcas a nivel digital. Y dije, yo no puedo sacar esto solo. O sea, yo sé de artistas, sé de este lado, pero no sé cómo llevar las marcas. Y le hablé a Edson y le dije, Edson, ¿y si nos asociamos y ponemos nuestra agencia? Y era un plan que yo había pensado después de la gira, claro, cuando no existía la pandemia. Y de repente llega la pandemia, empiezo a hacer esto, se me olvida ese plan, y me llega la oportunidad sola. La vida me regaló esa oportunidad y yo nada más dije, denme cinco minutos. Hoy en día la verdad es que no es estar en pantalla, no es estar arriba de un escenario, no es estar en un musical, pero la verdad es que la agencia es uno de los grandes sueños que tenía. Ha crecido muchísimo. Me ocupa mucho tiempo, muchos zooms, muchas negociaciones, mucho cuidado también porque cuando uno se compromete a postear un producto, que además siempre busco que el producto sea del perfil y que sea como orgánico en la vida de las personas que propongo, de los influencers a los celebrities, las mommy bloggers, en fin. Hoy en día en la agencia traemos un pool de 130 personas donde cuidamos muchísimo el perfil, que los productos sean orgánicos, que entren de manera natural en su vida. las marcas han estado contentísimas con los resultados y pues sí, la agencia va creciendo, me va ocupando más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y mis rodillas lo agradecen también. Ya no todo es brincar arriba del escenario. Lo tengo que confesar. Y estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Mi agencia se llama EM Agency. Apenas vamos a empezar a subir cosas a las redes para que ustedes también la conozcan, para poder compartirles esta nueva experiencia en mi vida. Y pues bueno, dentro de los propósitos, porque así abrí este blog de este 2023, es hacer crecer más esta agencia. Ya son dos años de que este bebé nació y sigue creciendo y están llegando nuevas y mejores oportunidades. Así que si después de la gira de OV7 no me ven arriba de un escenario, en un musical o en pantalla, no significa que no me encante. Es porque estoy atendiendo también este nuevo negocio. Estoy feliz. Estoy feliz con mis compañeros que me han dado la oportunidad de promoverlos y de que los represente como agencia. Como digo, no soy manager, yo no soy manager. Tengo muchas ocupaciones y el ser manager es desarrollar e inventar y dirigir la carrera de un artista, un actor, un cantante. Pero sí los ayudo a comercializar su imagen y a tener un plus en la economía que para los artistas mucha gente se imagina si ganan millones, pero de vez en cuando. La vida de un artista sí tengo que confesar que es así. Estamos de gira y órale, y entonces ahorrale porque viene el otro medio año y tienes que pagar los créditos hipotecarios, las colegiaturas, el seguro de los niños, el seguro de enfermedades, el bla, bla. O sea, la verdad es que tenemos que ser muy organizados y hay muchas altas, hay muchas bajas y entonces me gusta llevar este plus para mis amigos y mis nuevos amigos porque también he conocido gente a través de este nuevo negocio mío, pues que es un dinerito extra que normalmente no tienes considerado, es un sueldito variable, es un extra en las actividades que hacemos y estoy muy contenta y muy agradecida. La verdad, dentro de mis propósitos, además de los propósitos de este año, simplemente tengo que decir que estoy muy agradecida, muy agradecida con la vida, muy agradecida por tener salud, muy agradecida por ver a mis hijos felices, realizados, creciendo, sanos, por estar rodeada de gente que me quiere y que me desea cosas buenas y voy a cerrar con esto porque de esto me gustaría que se tratara mi siguiente blog, de alejarme de personas tóxicas. A veces nosotros mismos tenemos la culpa, tenemos que aprender a darnos nuestro lugar, a ser felices y a poner eso, a rodearnos de gente bonita, tiene que ser una de nuestras prioridades y propósitos en la vida, no solo para este 2023, en la vida y me encontré con un post muy bonito que dice esto. El abuso psicológico no es solo que te griten o que te insulten, también es todo lo siguiente, que te controlen continuamente, que te pidan explicaciones continuamente por todo lo que haces, que te utilicen para hacer bromas en público, perdón, pero se están riendo a tus costillas, en los míos se llama bullying, que siempre te digan que tienes que mejorar, nunca es suficiente, nunca hiciste las cosas así, nunca, nunca, nunca. Que te ignoren cuando estás contando algo importante para ti o que te interrumpan, eso no lo dice acá, pero que te interrumpan es que te minimicen, no se dejen, que te hagan sentir como que nunca das lo suficiente, que solo quieran saber de ti cuando quieren obtener algo a cambio, hay que ponernos antenitas y estar alerta, hay que ver esos focos rojos, muy importante, que siempre te consideren una persona inmadura por pensar lo que piensas, ¿por qué vienen a juzgarte? Si tú lo permites, esa persona lo va a seguir haciendo, que te culpen por todo sin que la otra persona reconozca que también está implicada, ay, no es que hiciste esto mal, fue tu culpa, fue, oye, pero estábamos los dos, ¿por qué tú no me dijiste por qué no lo hiciste tú? ¿por qué? No, es tu culpa, es tu culpa, hay personas que siempre se creen perfectas, ¿no? Ellos siempre hacen todo bien, ellos pensaron bien, ellos lo dijeron bien, y todo es tu culpa. Y en fin, la verdad es que creo que los propósitos de este 2023, en lo mío, los de actividades y de trabajo, los tengo muy claros, por lo menos los de la mitad del año, pero creo que mis propósitos más importantes son a nivel personal y espiritual, alejarme de personas tóxicas, dame mi lugar, y los invito a hacer lo mismo, porque si tú estás bien, todos a tu alrededor, también lo van a estar, y vas a poder dar lo mejor de ti. Mis capullitos, mis maranochos, ¡feliz año! Compártan este blog, denle like, piensen lo que les estoy diciendo, pidan, pidan deseos, y hagan propósitos personales, sí el ejercicio, sí la salud, sí todo esto, pero eso es lo de siempre, y eso lo pueden hacer en cualquier momento del año, de verdad, hagan conciencia, qué los va a hacer, ser mejores personas, y estar mejor con quienes los rodean. Así que, les mando muchos besos, los quiero mucho, y disfruten este 2023, abrir este año con brocha de oro, los quiero mis capullitos maranochos, ¡muah! ¡Muah!